Comunidad Entre las películas nominadas al premio Oscar, nos hace falta hablar de La Madre del Blues, nominada a 5 estatuillas y que se puede ver en la plataforma de Netflix. La Madre del Blues o Ma Rainey's Black Bottom, está basada en la obra de teatro de August Wilson, el mismo autor de Fences. Obra de teatro que hace unos años fue llevada a la pantalla grande por Denzel Washington. Nuestra protagonista es Ma Rainey, interpretada por Viola Davis, una cantante de blues conocida por su poderosa voz, su fraseo similar a un lamento y por haber grabado más de 100 canciones. Muchas de estas canciones fueron muy famosas, entre ellas Black Bottom, canción que se refiere a un baile muy popular de la época, algo así como hoy en día El Perreo. Vean nada más esos movimientos tan sensuales. Podía bailarse solo o en pareja y fue mucho más popular que el Charleston. Ma Rainey puede ser el personaje principal, pero la historia no se trata de la legendaria cantante Madre del Blues, sino de los hombres que la rodean. La historia se centra en Toledo, Kotler, Slow Dry y Levy, que viene de comprarse unos zapatos nuevos. Todos ellos músicos de su banda que se han juntado en el estudio de grabación Hot Rhythm Recordings para grabar algunas pistas. En lo que esperan la llegada de Ma, los cuatro hombres tienen diversas discusiones sobre religión, raza, música y trabajo. Hablan de manera reveladora sobre la promesa de la igualdad de oportunidades en el norte y en sus conversaciones nos dan una pequeña muestra sobre la dificultad de vivir en esa época. Mientras hablan, surgen controversias y grandes desacuerdos. Cada miembro de la banda tiene un momento destacado, momento que los actores aprovechan para brillar al máximo. En cada escena, por más pequeña que sea, los hermosos trajes lucen, los peinados y el maquillaje llaman la atención y entre las tomas llenas de metáforas y significados, el diseño de producción sobresale. Pero también hay que decir que la trama se desarrolla de manera lenta. Al ser una adaptación teatral, uno entiende la carga del diálogo y la falta de locaciones. Pero hay muchas obras de teatro que se llevan al cine, como por ejemplo Closer o Caballo de Guerra, que sí parecen películas y tienen un lenguaje más cinematográfico. Pero La Madre del Blues, más que una película, se siente muy parecido al teatro. Pocas locaciones, largas escenas de diálogo e interminables monólogos. Que si no logras conectar, todo te va a parecer muy aburrido. Pero si conectas con lo que está sucediendo, es una película enérgica. Las actuaciones son todas muy buenas. Los personajes masculinos protegen su dolor con su actitud agresiva, pero Viola Davis y Chadwick Boseman se pierden dentro de sus personajes, entregando ambos una interpretación vívida y magnífica. En Levi de Boseman, un trompetista soñador con una infancia traumática, representa al joven lleno de energía que quiere romper con las ataduras que lo mantienen prisionero. Pero su ego lo llevará a la perdición. Su manera de pensar no le permite abrir las puertas del éxito, y cuando las logra abrir, no llevan a ningún lado. Solo un cuarto que asemeja una prisión. La madre del blues trata sobre el ego, sobre la opresión, el racismo, sobre la gente que se aprovecha de la creatividad y el ingenio de los demás. Pero sobre todo, cómo tus creencias pueden llevarte a la perdición. Y aunque el Oscar está cantado para Chadwick Boseman, yo no pierdo la esperanza que se lo den al gran Anthony Hopkins. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película y sobre todo, qué calificación le pondrían. Como siempre les digo, esto es importante para que las personas de la comunidad que todavía no han visto la película, no se queden solo con mi opinión. Para mí, es una manita arriba, un 7 sólido.